Una peliculita de Disney, ya tocaba hace tiempo que no veíamos una peliculita de Disney Así que, nada, no salgamos más, vamos con Intensa Mente Ay, verdad es cierto que ahí siempre la... Y luego nos mira Cuando ves a alguien te has preguntado ¿Qué pasa dentro de su cabeza? Pues yo lo sé O al menos en la cabeza de Riley ¿Qué? ¿Literalmente vamos a ver lo que pasa en su cabeza? Sí, yo creo que sí Ok Parece un parásito Y está con penita Con penas Y ahí estaba ella Hola Hola, hija Eres nuestra pequeñita alegre ¿Te imaginas tener una persona así adentro de tu cabeza en verdad? Que te controle Guau Esa debe ser otra Esto vendría a ser un recuerdo Un recuerdo Un primer recuerdo Ok Comienza interesante Ahora ya sabemos lo que pasa en nuestra cabeza Ahora ya sabemos lo que pasa en nuestra cabeza Era increíble Solo Riley y yo Para siempre Eso duró 33 segundos ¿Por qué? Me llamo tristeza Oh, hola Yo soy alegría Qué gusto Tengo que... Qué triste Deja que me cargue Gracias Y ese fue solo el comienzo Eso es como su... Como las emociones de la niña Ajá Me gusta Ok Con ello así Claro, sin el temor nos morimos todos El asco Sí, es desagrado Básicamente... Sí, desagrado Física y socialmente No tiene brillantes colores Ni forma de dinosaurio Un segundo Es brócoli No quiero ¿Qué le salve la vida? Sí, no hay de qué Riley termina con ser ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es furia A él Realiza Furia Para que las cosas sean justas ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Dános de cenar! ¡Dános de cenar! Y ya conocen a Tristeza Ella, ella es La verdad no estoy segura de que hace Y Revisay no tiene a donde ir Así que aquí está y aquí estamos Y es genial En fin, estos son los recuerdos de Riley En su mayoría felices y no es por presumir Otro pensamiento Y cada pensamiento central impulsa un aspecto diferente de la personalidad de Riley Como la isla del hockey La isla de las bobadas es mi favorita Ah, ya verás, pequeña bonita Sí, bobadas es la mejor La isla de la amistad también es fantástica Aquí Oh, y adoro la isla de la honestidad Es la verdad Y claro, la isla de la familia es fabulosa El punto es que las islas de personalidad hacen a Riley Riley ¡Muy nena, fuerte! ¡Lava! Ah, el piso es lava ¿Quién es ese amigo y quién? ¡Pimpa, pimpa! Esa pareció Peppa Pig Sí ¡Cerebro frío! ¡Cerebro congelado! ¡Cerebro congelado! ¡Apreción! ¡Apreción! ¡Sí! ¡Sí! Descansa, hija Descansa Y eso es todo ¡Todo salió muy bien! ¡Oh, otro día perfecto! ¡Buen trabajo, amigos! Enviemos los pensamientos a largo plazo Un reseteo, algo así ¡Genial! Riley sigue aquí Yo lo considero un rotundo éxito Y eso es todo Amamos a nuestra niña Tiene buenos amigos Y una gran casa Nada podría estar mejor Bueno, vienen los problemas Después de todo, Riley ya tiene 11 años Falta eso ¿Qué podría pasar? Son 11 años, eh O... Poco Se muda Mudanza 11 años Ay Mudanza igual perder a todos sus amigos que hizo Sí Aún faltan los problemas juveniles El estrés, ¿no? El estrés La universidad De un adulto La rebeldía Ay, creo que ya sé por dónde va la película Intensa Ahora se entiende Se entiende el nombre Ah, sí ¿Qué? 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 Con ellos puedo entenderme muy bien En solo unas calles más Y llegaremos a la nueva casa Pues acelera O vivamos en el auto apestoso Ya llevamos en el media vida Y... Qué suerte que fue así Porque eso nos dio mucho tiempo Para imaginar cómo será la nueva casa ¿Qué tal? Cosemos las cinco mejores fantasías Uh, se ve segura, miren Es linda Uh, esta me gusta para Riley Oh, no, 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 no Esta Ah, alegría Por última vez La primera en una galleta Yo quiero esta Viene con un dragón Estamos cerca, lo siento Aquí es Nuestra nueva casa ¿Y? ¿Cómo es ahí? Desilusión Ay, ay, ay Ay, es ahí Ay, todo Hemos pasado por esto Sí Nosotros el año pasado ¿Se acuerdan? Sí, sí El techo se caía Sí, sí Pero no le gustó Porque la de verde Le puso el botón No, no, no Traigan las cadenas Este lugar es como una prisión Este no es lugar para Riley El odio Este es el peor Es el peor Es el peor lugar que me hiciste Toda la prisión Todavía hay fe Se lo estoy imaginando Ajá No es cierto Parece que se perdió ¡El camión se perdió! ¡Ah, sí! ¡La letra! ¡Los tienen todos! ¡No más, no más, no! ¡No más, no! ¡Ah! ¡Me da risa! ¡Qué por... ¡Ellos están estresados! ¡Y nosotros! ¡No! ¡Tengo una gran idea! Al menos leíste el contrato ¡Andersen, avanza! ¡Se está acercando! ¡Oye! ¡Ah! ¡La lista para nosotros! ¡Ah, para despreocuparse! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Guau! ¿Te esperas, abuela? ¡Ja! ¿Abuela? ¡Ah, se ató el cabello! Esto va en serio ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Lo siento, cuidado! ¿Hola? ¿Qué está...? ¿Cómo? Problemas. Manténlos ocupados, voy en camino. Dijeron que el inversionista llegaría el jueves. ¡Ah! Tengo que ir. Descuida. Lo entiendo. Te amo. Gracias, linda. Adiós, tesoro. ¡Oh! Papá nos abandonó. El chero nos ama, no es verdad. ¡Oh! ¡Ay! Ok, ok, ok. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Solo dame un segundo. ¡Ah! Ahora que lo pienso. Rayli no ha almorzado. ¡Y miren! Hay un lugar que vende pizza aquí cerca. Podemos ir si quieres. Pizza, qué delicioso. Pizza. Pizza. ¡Oh! ¡Pizza! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! 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 ¡Broccoli! ¡Pizza con brocoli! ¡Pizza con brocoli! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pizza con brocoli! ¡Pizza con brocoli! ¡Ah! ¡Ay, cuando visitamos al dinosaurio! ¡Oh, sí! ¡Papá! ¡Oye, oye, oye! ¡El ojo! ¡Mira atrás! ¡Mira atrás! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Qué bien! El día que vimos al dinosaurio fue gracioso. Pero ¿qué le pasa? ¡Ah! ¡Le hizo algo al pensamiento! ¿Qué fue lo que le hiciste? Ah, solo lo toqué. ¡Ay, eso no tiene por qué esperar! ¡Oh, arreglar la alegría! ¡No puedo! ¿En serio no puedes? ¡No, ya lo intenté! ¡Bien hecho, tristeza! Cuando Riley recuerde ese momento ahora, eso la pondrá triste. ¡Bravo! Lo lamento, alegría. No sé lo que creí que tal vez tú podrías... Tal vez, tal vez, de verdad, no sé. ¡Alegría! Hay una escalera al frente. Trato de no tocar nada más hasta averiguar qué sucedió. Ok. Muy bien, ¿están listos? Este es un barandal gigante y nos deslizaremos sin detenernos. Pero si le pasa algo... Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡Un pensamiento central! ¡Ay, no! No me diga que volvió a tocar todo eso. No se veía torcido, así que lo abrí. De pronto se cayó. ¡Ah! ¡Ah! Es solo que... Creen que tal vez pueda sostener... ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y cuando los tocas, no regresan a la normalidad! ¡Sí, lo sé, perdón! ¡De verdad! ¿Qué me pasa? ¡Sufre un colapso, ¿cierto? ¡No sufres un colapso, sí! ¡No sufres un colapso! A ver, metale un pataón a la tristeza. ¡Es la que menos me cae! ¡Es la que menos me cae! ¡Sí! 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 Bueno... ¡Te digo algo! ¡No te enfoques solo en los errores! ¡Todas las cosas tienen solución! ¡Si buscas lo divertido! ¡Sí! ¡Buscar lo divertido! ¡Yo no sé hacer algo así! ¡Ok! ¡Bien! ¡Hay algo que te ponga feliz! ¡Con! ¿La película feliz sobre el perro que al final llora? ¿Qué? ¿Cómo estás de triste? ¿En la que Rayleigh de pronto se rió? ¡Y expulsó la leche por la nariz! ¡Ay, fue estupendo! ¡Sí! ¡Eso dolió! ¡Nos quemó la nariz! ¡Pues! ¡Ok, ok! ¡No piensas en eso! ¡No piensas en eso! ¡Ah! ¿Qué pasa en tiempos te gustan? ¡¿Qué pasa en tiempos te gustan? ¿Tienes que hacer tiempos? ¡Oh! ¡Me gusta hacer cosas afuera! ¡Fantástico! ¡Ir a la playa a gozar el sol! ¡Ah! ¡Esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello! ¡Sí! ¡Yo más bien pensaba en la lluvia! ¡Ay! 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 No, me contagio ya Me siento triste, no sé por qué Pero ya leíste, suena fascinante Recobrar memoria a largo plazo, volumen 47 Uy, qué emocionante ¿El agrupamiento de datos y su clasificación en subgrupos? Sí, fantástico, ¿no? Ay, qué suerte tienes, tú gozarás leyendo y yo iré a trabajar La vida es tan injusta Alegría, se está aburriendo Disgusto, desagrado, tío Uy, yo sé que se chinte eso ¿Oyeron eso? Creo que algo enojó a papá ¿Qué fue eso? ¿Fue un oso? ¿Ya se fue? No hay animales en San Francisco Yuyo, su hijo de yujo, era como un oso ¿Los nervios no soportan la atención? ¡Ew! No puedo ir sobre todo nervios Les diré qué sucede, esta mudanza fue un fiasco Es lo que les he estado diciendo Ya conté 37 cosas que son peligrosas para Riley El mal olor es como para correr No puedo creer que mamá y papá nos trajeran aquí Oigan, yo entiendo Están angustiados Pero hay peores días Tengo una idea Hagamos una lista de las cosas que seguramente harán a Riley feliz Bien, yo inicio La casa es un asco La habitación La pizona que es rara Dejamos amigos Y nuestras cosas están en el camión perdido Vamos, hay cosas peores ¿Qué tal acabar en el suelo con una manta cubriéndonos? ¿De acuerdo? Lo admito Fue un día difícil Pero todavía hay cosas no ¿En serio? No hay una buena razón para que Riley pueda estar feliz ahora Déjanos resolver esto Yo digo que no vayamos a clases y no salgamos de la habitación No ponemos ropa limpia No pueden vernos así Hay que llorar hasta no respirar Hay que cerrarlo Sin gritar esa grosería que nos enseñaron Es grandiosa Deténganse Todos tenemos un día malo No es tímido Hola, tesoro El tren de malas noticias acaba de llegar No hay camión todavía Y dicen que hasta el martes llegará aquí ¿Qué te parece? ¿Mi papá? En el teléfono Este nuevo negocio lo mantiene muy ocupado Es justo como dije Ay, tu papá está un poco estresado Tiene que levantar tu nueva compañía Ahora, una buena mirada de fastidio Creo que lo que quiero decir en realidad es Gracias Es que a pesar de toda esta confusión Tú siempre eres Tú siempre eres una niña feliz Tu padre está bajo mucha presión Pero, si tú y yo sonreímos para él Su preocupación será menor Hay que hacerlo por él ¿No crees? Guau ¿Qué tal? Sí, claro ¿Qué hicimos para merecerte? Que duermas bien Adiós Bien, no discutes con mamá Ser feliz, ser el equipo feliz, sensacional Y entramos al sueño profundo Me toca supervisar, así que yo enviaré todo a largo plazo ¿Quién da la pesadilla? Ay, de verdad Ah Muy bien ¿Qué tienen hoy equipo de producción de sueños? Ah, sí ¡Ve justo! Lo que van a enseñar Ah Y aquí es la nueva casa Ven a vivir conmigo, rey ¡Ratatouille! ¡No! 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 Este día no finalizará así Esto es lo que pasa cuando a veces no soñamos nada Alegría lo hace Ok Oye, ¿y cómo cambió toda la mentalidad de la niña, no? De bebé hasta... De bebé hasta... Estamos que la vemos crecer Ajá No me agusties Yo me voy a asegurar de que mañana sea otro gran día Es una promesa Tiene un poco de sentido cuando sueñas algo y de pronto cambias a otro, ¿no? Alguien nos está cambiando los sueños ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Nos desperté? Cuando digo en puras pesadillas Arroba Alegría Sí, alegría Tú manejarás la consola Conserva a Riley Feliz todo el día Ay, me encanta tu vestido Es adorable Ay, esta cosa Qué amable Me gusta cómo se infla Ahí está ¡El tren del pensamiento! Me cae súper alegría Sí Y temor Furia Descarga las fantasías Ordené extra en caso de que las clases sean lentas Eso no servirá Si las clases aquí son aburridas e inútiles Lo cual es lo más probable Parece mi papá Sí Anda, duérmete Que no salgas de acá Que no toque el botón Ahí está Este es el círculo de la tristeza Tu trabajo es obligar a la tristeza a quedarse adentro y no escapar ¿Quieres que me quede aquí y ya? Oye, no es mi deber decirte que es el tiempo Pero nadie piensa cómo se siente la tristeza Toda la tristeza se queda en el círculo ¡Genial! Eres experta en esto ¿Que no te diviertes? Qué triste Hoy comenzaremos desde cero Hoy va a ser un gran día De una gran semana Y luego un gran año De toda una gran vida Un día importante Nueva escuela Y amigos, ¿eh? Lo sé Estoy muy nerviosa Pero emocionada Después la va a odiar, ¿no? Estarás bien sola Si quieres vamos contigo Mamá y papá Con nosotros en público No, gracias ¿Yo me encargo? No, estoy bien Adiós, mamá Adiós Que te diviertas hoy, bonita Bonita Que tengas un buen día, tesoro Me encanta que la combinación de emociones Puede traer una emoción conjunta Así como la... Así como la... La angustia Y ahora lo que acaban de decir Ajá Ajá ¿Cuál dijeron? ¿Cuál dijeron? Ya me olvidé ¿Cuál? Un baño en agua Son sombras para los ojos ¿Sí? Seremos sus amigos Entonces charlimos ¿Estás loca? No te les acerques Necesitamos agradarles Ah, así ¿Cómo? Tengo los desastres potenciales ¿Qué querías? Los peores casos serían Caer en lodo Combustión espontánea O que nos llame la maestra En tanto ninguno pase Ok Pongan atención Tenemos una nueva estudiante Es una broma Acaba de llegar Eso me está pasando ¿Quieres contarles un poco? No Finca que estamos sordos Tranquilo Bueno, a mí sí me pasó eso Qué ruche Sí Ser la nueva Bueno, el nuevo Y ahora vivo aquí Ay Todos te miren ¿Quieres contarnos un poco más? Sin duda Allá tienen más nieve que nosotros Qué graciosa Sí Hace frío allá El lago se vuelve hielo Y ahí jugamos hockey Mi equipo es grandioso Los perritos de la pradera Mi amiga Meja es delantera Mi papá no se entrena Todos en mi familia saben patinar Es una especie de tradición Nos gusta ir al lago Los fines de semana Mira, eso es Que me mudé ¿O ya quiere pasar? No Tristeza ¿Tú que estás pensando? ¿Ya descubrimos esto? Lo sé Lo siento Uy, yo le meto un puñete a la crecheza ¿Qué sucede? ¿Qué alegre? Tiene paciencia Niñas murmurando a la derecha ¿Ven su mirada? ¿Nos están cuscando? ¿Qué? No, va a tocar más cosas Sí Ay, no Ay, bien chimbos Son los niños ¡No! ¡No! ¡Que alguien enciende! Uy, no No Este es malo Espera No 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 Es un pensamiento central No lo hagas ¡Aaah! ¡Un pensamiento central es! ¡Aaah! 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 Pero que no sentimos nada Ahora no volvimos frío de fríos ¿Aquí es donde podemos decir algo Cambiando dentro del oso? Creo que es donde Se echan los recuerdos Me los elimino ¿Qué ordenada la memoria a largo plazo? Yo siento que mi memoria está desordenada O sea, no tiene personalidad Por culpa de ella Mejor aventemos a la tristeza al hueco Los centrales Islas de personalidad ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Cómo? Tú no estás en el cuartel general Y sin ti, Riley, no puedes ser feliz Tienes que volver y pronto Cierto Espérame, Riley ¿Dónde se fue mi alegría? Sí Solo le queda el enojo La angustia, creo Y la... Solamente puede existir la angustia El odio Y las demás emociones Que no me acuerdo como se llama Desagrado Ahí te desagrada No sé qué tiene Riley ¿Por qué actúa tan extraño? Para eso somos fríos y fríos Se desconectaron las islas Alegría sobre qué hacer Tengo Hasta que ella vuelva Nosotros haremos lo que ella haría Gran idea Furia, temor, desagrado ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley Tengo buenas noticias Descubrí una liga junior de hockey Aquí, en la zona de la zona de la zona de la inglesa A ver Etapa de rebeldía ¿Qué suena, Riley? Hay que hacer algo Yo, no, 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 no sé Sí, tú, finge ser alegría ¿No te gustaría volver a ir a ir a tu ingreso? Qué asco Suena fantástico ¿Por eso no me diga alegría? ¿Por qué no soy alegría? Ahora ya entendemos por qué somos rebeldes Todas lo vieron, ¿verdad? Sí ¿Qué? ¿Qué? Ya va a investigar Terminé Fíjese la alegría ¿Qué? ¿O qué? Estuvo bien, creo Pero no sé Ah, fue estupendo Con lo idéntico alegría Me siento identificado ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa Pero se necesita apoyo Hazle señas al esposo ¿Y él? Están viendo el partido Están viendo el partido Tremendo partidazo Agresiva ¿Es en serio? ¿Por él dejamos al piloto Del helicóptero brasileño? Fuera Es que Fue grandiosa ¿De acuerdo? Riley ¿Estás bien, hija? ¡Rebelde! Señor, hizo ojitos de huevo cocido ¿Qué trata de hacer? ¿De acuerdo? Pongan algo de fuerza No quisiera ponerme firme con ella No Firme No Riley No toleraré esa actitud ¿Oh, quieres actitud? Será un placer No, no, no ¿Cuál es tu problema? Solo déjame suerte No aceptamos niveles altos de insolencia ¿Quieres actitud? ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensamos! ¿Castigada? Sí Ah, tu cuarto No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto ¿Quieres meterte conmigo? ¡No! ¿Me entiendes? Pues, pues Y así viene Nos pondremos firmes Castigo Está castigada, mi hija Oh, señor Oh, señor ¡Grrr! ¡Ya cierran la boca! ¡Fuego! ¡Es todo! ¡Ve a tu cuarto! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y! ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! ¡Hijajaja! ¡Caballeros! ¡Es un desastre! Pero que desastre Ven, mueva conmigo Ah, el brasileño Si lo conoció Ay, tira la puerta O sea, nosotros fuimos rebeldes Porque se nos perdió también la alegría y la tristeza Es el camino más rápido Pero pasa sobre el basurero Si caemos nos olvidarán para siempre Tenemos que hacerlo, por riding Solo pisa por donde piso yo No está tan alto Todo está Que se caiga Si, concuerdo Bien lenta Hola Hija, creo que perdimos el control allá abajo ¿Quieres que charlemos? ¿Qué pasa? Y mi niña feliz Bonita Trata de activar las bobadas Ya no funciona Me da el cring Claro Desde ahí comencé el cring No No Espera, está bien No 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 Las bobadas Las bobadas Se perdieron por siempre No No Entiendo Quieres un tiempo a solas Luego regreso Tenemos un gran problema Alegría, ¿dónde estás? Esto es parte de crecer Tini Después seguirán amistad y hockey y honestidad y familia Tú lo vas a arreglar, ¿no es así? Yo No lo sé Pero lo voy a intentar Ahora, camina Riley ya se durmió Lo cual es una gran noticia Ya que lo piensas Porque nada le puede pasar Mientras está dormida Habremos regresado para cuando despierte Cruzaremos la isla de la amistad Oh, no vamos a lograrlo No, 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 no No te obsesiones con los problemas de la vida Piensa en el perro que llora Ay, tristeza No tenemos tiempo para esto Mira, buscaremos otra ruta La ruta es cerca No, Alegría Puedes perderte ahí Sé positiva Ok Positivamente vas a perderte ahí Sí Sí Los manuales Los manuales Leíste los manuales Sí Tú conoces el camino al cuartel general Eso creo Tú eres mi mapa Andando Te sigo Mapa mío Enséñame a dónde ir Ok Algo va a tener que pasar Por algo perdemos los recuerdos También Porque cuando somos más chiquitos Claro ¿A dónde? ¿A la izquierda? La obra derecha La que está a la izquierda ¿Qué? ¿Qué es eso? Creo que esto me empieza a gustar Ok A la carga Volveremos al cuartel Antes de que amanezca Lo lograremos Será muy fácil Va a funcionar ¿Qué? 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 Ah, esto no funciona Estamos cerca del cuartel Sí, solo otra vuelta a la derecha A la izquierda y de nuevo a la izquierda Y otra Ay, seguro que conoces la ruta Es que más bien parece que ahora estamos más lejos Raleigh ya despertó No No, 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 no No los jugues Ya hablamos Si los tocas Se quedan tristes Lo siento Ya no lo haré Empezando ahora No 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 Mentaleros Pero ya casi vamos No ¿Mentaleros? Disculpen Hola Olvídalos Ve Ahora ya entendemos por qué se van mis recuerdos Sí, se me ha desgastado ¿Sabes qué? Guarda palillos chinos y alma y corazón Adiós al resto Los presidentes ¿Tú qué dices? Dejemos a Washington Al Lincoln y al Gordino Olvídalos No 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 Ahora ya entiendo por qué se me olvidan las cosas Claro Son culpa de ellos Si a Riley no le importa un pensamiento se desvanece Desvanece A todos les puede pasar Sí, excepto a este bebé Este jamás se desvanecerá La canción de la goma de máscara Se repite en la mente de Riley una y otra vez Un millón de veces Ponla otra vez Tengo tus sonreras Gracias a todos nos preguntan la canción Ajá, bueno O sea, ¿qué dices? ¿Quieres hacerlo? Sí Ok Ok Aquí va Ahora se entiende Mira, está tarareando Por eso tarareamos las canciones Ok Ah 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 No creo que dijera eso Otra niña Me tiene una amiga nueva Ah Ah Sigan felices Les recuerdo que no queremos perder otra isla Nos pasamos feliz Sin siquiera mirarnos Es como leer la mente ¿Te gusta leer mentes? Seguramente Es No 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 Ah 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 Dije que adiós Ah 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 Pobre la niña La isla de la amistad ¿Qué? Ahora es fría Ay Ay no La amistad Ay 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 Ese es un caballo Un elefante Un elefante El mamú chiquitito ¿Pero cuál es su función? Por la vergüenza Vergüenza sería ¿Amigo imaginario? Nunca tuve uno Igual agradezco que no te la iré Porque me hubieran llevado al exorcista ¿Pero qué? ¿Quieres contestar tristeza? Wow, sin ti Riley no puede ponerse feliz Eso no está bien Tienes que volver Tengo una idea Síganme Gracias Me alegra tanto verte otra vez Te digo algo Soy una feliz admiradora de tu trabajo Por ejemplo Por ejemplo Cuando Riley y tú crearon su banda Yo fui a todos sus conciertos Sí, toco muy bien mi nariz Verlos jugar carreras Era un regalo Dos veces campeón mundial Oh, ¿y recuerdas sus cohetes? Claro Impulsados con energía de canciones Es cierto Tu tema ¿Quién es ese amigo ideal? Su cohete te hace disfrutar Ahora que lo recuerdo Yo jugaba así Con un niño De hecho no lo sé Gran parte es algodón de azúcar Pero en cuanto a figura Soy parte gato No sé, me acordaba No asustes El pato hace cuá ¿Qué estás haciendo aquí? Pues ya no hay mucho trabajo Para amigos imaginarios Así que estoy Estoy Ya, ya No pongas esa cara Ya sé Cuando estemos en el cuartel general Yo veré que Riley piensa en ti ¿Lo harás? ¡Claro! Estará ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ten! ¡Usa esto! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Aguarda! ¡Un segundo! ¡Ugh! ¡Esto siempre se atora en el fondo! ¡Ten! ¡Un gato! ¿Qué? ¡Es imaginaria! ¡Gracias! ¡Será más sencillo seguir caminando al cuartel! ¡¿Caminar? ¡Nada de eso! ¡Tomaremos el tren del pensamiento! ¡Aaah! ¡El tren! ¡Pero claro! ¡Será mucho más rápido así! ¿Cómo subes en él? ¡Pues el tren recorre diferentes partes! ¡Pero hay una estación en Imaginalantia! ¡Y conozco un atajo! ¡Síganme! ¡Les enseño! ¡Oh! ¡Qué bueno que te encontramos! ¡La estación está del otro lado! ¡Después de ustedes! ¡Alegría! ¿Qué? ¡Bueno leí sobre esta habitación en el manual! ¡No hay que entrar ahí! ¡Bing Bong dice que es un atajo al cuartel general! ¡Pero es la habitación de pensamiento abstracto! ¡De qué estás hablando! ¡Yo entro aquí todo el tiempo! ¡Es un atajo! ¿Lo ves? ¡B-E-L-I-G-R-O! ¡Atajo! ¡Te lo mostraré! ¡¿Qué?! ¡No sabe leer! ¡No! ¡Qué bueno! Creo que casi tiene razón este tristeza ¡Qué peligro! ¡No pasar! ¿Qué dice? ¡Atajo! ¡No! ¡Atajo! 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 ¿Qué concepto abstracto tratamos de comprender hoy? ¡Ah! ¡La soledad! ¡Mmm! Creo que todavía necesito. Voy a encenderla un minuto para limpiarla. ¿Y qué decide? Volverán al cuartel en un santiamento. ¡Ey! ¿Qué es todo esto? ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Oh no! ¡La encendieron! ¡Ey! ¡Esto nunca había pasado! ¡Oh! ¡Zucera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cara! ¡Mi preciosa cara! ¿Por qué precisamente ahorita? ¡No! ¿Qué nos sucedió? ¡Nos abstraemos! Son cuatro etapas. Esta es la primera, la fragmentación no objetiva. ¡Nadie entre en pánico! ¡Lo que importa es que ninguno se separe! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No siento las piernas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Y ahora, ¿cómo nos recuperamos? ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Dijiste que era un atajo! ¡Lo sé! ¡Pero wow! ¡Fue un desastre entrar ahí! ¡Qué peligroso! ¡Necesitan poner un letrero! ¡Y estaba allí! ¡Y luego parte al cuartel general! ¡Hay que correr para alcanzarlo! ¡Este no es otro de tus atajos, ¿o sí? ¡Sí! Ya no confío, ¿eh? Ajá Ya no confío en el amigo imaginario ¡Imaginalandia! ¡Imaginalandia! ¡Claro! ¡Vengo aquí todo el tiempo! ¡Quieren nombrarme alcalde! ¡Ey! ¿Quieren cenar? ¡Es el bosque de las papas fritas! ¡Ay, qué rico! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Y miren esto! ¡Eso me dio hambre! ¡Sí! ¡Pistones! ¡Todo el mundo gana! ¡En primer lugar! ¡También tanto! ¡También tanto! ¡También tanto! ¿Acaso ves? ¡Triste Samira! ¡Noveria! ¡Oh! ¡Es mi favorita! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, es tan suave! ¡Oh, oh! ¡Yo también quiero! ¡Ey! ¿Estás demente o qué? ¿O empiezas a reparar esa pared? ¡No, en casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Lava! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó ahí? ¡Imaginalandia es estupenda! ¡Oh, oh! ¡No crees que es demasiado importante! ¡Ah, bueno, igual no era verdad! ¡Esperen! ¡La casa de las cartas! ¡Esperen! ¡Quiero mostrarles algo! ¡Esto es todo lo que imaginaba la niña! ¡Sí! Pero igual turbio, ¿eh? Y ahora al fin iré con Riley hasta la luna Ay, perdón Genial Oh, adoro imaginaria No es grandiosa, así siempre y no le sabes que ¿Y ese quién es? Este es el chico que quiere Se lo imagina Se lo imagina Envy, hay que cruzar el mundo de la escota El tren ya está muy cerca Riley, ya casi llegamos Qué emocionante Nuevo equipo, nuevos amigos Uy, ahora cómo se va a divertir Aunque sea de San Francisco Tengo que ir Buena suerte cielo Se va a pelear con todos Si trata de usar la isla del hockey se derrumbará Y por eso yo busqué estos pensamientos Uno de ellos de seguro reemplazará el pensamiento central Ya va a empezar Corre Y el resultado es un éxito Y el resultado es un éxito Y el resultado es un éxito Se va a meter el tobón Nooo Uy, no Ya va a meter un palacio del hockey El árbitro Bueno, no salió tan mal, eh Poder hubiera sido que le meta uno a sus compañeros Sí Pensé que se iba a pelear con alguien ¿No terminarás la prueba? ¿De qué sirve? Ya, cálmate hija, tranquila No me digas que me calme, ¿ok? Ah, yo le decía eso A mi mamá no me agarraba con este Todo lo que decía ¿Sí o no? Mi papá peor todavía Le decía, ya hijo, en la casa hablamos En la casa No Eh Mi cohete Espere Riley y yo aún la estamos usando Todavía tiene un poco de energía ¿Quién es ese amigo ideal? Es porque estaba borrando los recuerdos Justo son esos ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Recuerdos innecesarios Sí En algún momento se va a morir él, eh En algún momento lo van a desechar Claro Los dos Hey, te gustan las cosquillas, eh Es el monstruo Y aquí viene Oye, Big Bob, mira esto Oh, yo me sé un juego Tú apuntas a la estación del tren Y todos corremos hacia ella ¿No suena divertido? ¡Rápido! ¡Todos a la estación! Lamento que desecharan tu cohete Es algo que para ti tenía valor Y se ha ido Para siempre Tristeza Lo vas a hacer ¡Ay! Es lo único que tenía de Riley Apuesto que gozaron grandes aventuras Oh, fueron maravillosas Un día volvimos en el tiempo Desayunamos dos veces ese día ¿Qué? ¡Tristeza! Suena sonoroso amor Es lo que le gustó Eso es uno triste, eh Fuimos mejores amigos Sí Es triste No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡No hay nada! ¡No hay nada! Ya me siento bien Síganme La estación está de este lado Cuánta energía ¿Cómo hiciste eso? Pues no lo sé, se sentía triste Así que escúchalo bien ¡Miren! ¡Es el tren! ¿Se desahogó? Eso es raro, ¿eh? Ajá O sea, hay que desahogarse Para sentirse bien Esto me sonó a la empatía Sí, regresaremos a casa Ay, no Estos hechos y opiniones Son tan similares Ay, no te preocupes Esto pasa seguido En escala del 1 al 10 Le doy este día una F ¿Y por qué no empiecen quedarnos aquí? Hacemos algo ¿Hacer qué, genio? Renunciar Es lo que yo voy a hacer Sé que es de cobardes hacerlo Pero este cobarde quiere sobrevivir Las emociones no renuncian, genio ¿Qué no pensábamos mantener a Riley feliz? Un momento Un momento ¿Qué es eso? Oh, nada La mejor idea que van a oír ¿Qué? Los pensamientos centrales se forjaron en Minnesota Así que iremos a Minnesota forjar más ¡Tarán! Un momento ¿Insinúas qué? Hay que oír No, yo diría que es un programa de formación de pensamientos centrales ¿No hablas en serio? Oye, la vida era perfecta Hasta que mamá y papá decidieron mudarse a sacar a la rama ¿Escaparse? Sí, pero te comento que está diciendo eso Que se escape No, no Qué mala idea No, no T 59 Ohye, ohye ¿Por qué se detuvo? Riley ya está dormida Es nuestro descanso ¿Cómo? Sí, sí Ha sido su voz, ¿no? Imposible Черco ¿Puedo despertarla? Esto es ridículo ¿Sería imposible? ¿Qué es eso? A mí me parece un Nikondo transexual. Ok, ¿alguna idea para que despierte? Bueno, a veces se despiertas y te asusta un sueño. Podemos asustarla. ¿Asustarla? No, no, no. Ya tuvo un día difícil. Pero es que... Oye, tal vez conozcas mejor el lugar, pero yo conozco a Riley. La pondremos tan feliz que va a despertar llena de gozo. Será un alegre despertar. No sé si algo así pueda pasar. ¡Uh! Adora a los perros. Ponte esto. No va a funcionar. ¿Bing Bong? No dejes que nada les pase, ¿oíste? Hecho. Ajá. ¿Añade el filtro de distorsión de la realidad? Me encanta. Recuerden, vean a la cámara, ¿está bien? Riley es la cámara. Maquillaje, retírense al aire en 5, 4, 3... ¡Buen día! Niños, antes de nuestra edición de hoy... Pero qué pésima, Chris. Quiero presentarles a nuestra nueva estudiante, Riley. Ahora ya sabíamos cómo se hacen los sueños. Sí. Ahí está. Los dientes, los dientes, los dientes. Tu amigo es el que lo predice todo. Ese fue ya. ¿No era, no? ¿Quién es ese? ¿De dónde salió? Tu turno, ya. ¡Una fiesta! ¡A bailar! ¡Una fiesta! ¡Wow, wow, wow! ¡Vale, wow, 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 wow! ¡Esto no funciona! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Ah, eso la va a levantar! ¡Se puso buenarda la película! ¿Qué tal sueño? ¡Es un sueño, es un sueño, es un sueño! Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. ¡Tiene miedo, tiene miedo! ¡Hola, Riley! ¡Soy yo! ¡Bing-bong! ¡Bing-bong, bing-bong! ¡Turio! Y... Tristeza, arruinas el sueño. ¡Basta, le asustas! Pero está resultando. ¡Wow! ¡Ellos no son parte del sueño! ¡Vayan! ¡Alto ahí! ¡Apunta ya! ¡Apunta ya! ¡Uuuh! ¡Qué mala historia! ¡Au! ¡Fajado! ¡Pueden hacer esto! ¡Tengo infrens en el cuartel general! ¡Au! ¡Dejen de hacer eso! ¡Au! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Les cuentan los dulces! ¡Tienen la puerta! ¡Estaré mucho dulces! ¡Au! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Traen los pensamientos centrales! ¡No, no me hagan entrar ahí! ¡Me hagan la oscuridad! ¡Por favor! ¡No! ¡Ay, Camila! ¿Dónde estamos? El subconsciente. Es donde vienen los buscapleitos. ¡No! ¡Mi gorro no me ajusta! ¡Hm! ¡Hay que entrar ahí! ¡Déjame ver! ¡Oye! ¿Tienes mi gorro o...? ¡Ese es tu gorro! ¡Sí, es mi gorro! ¿Seguro? ¡No sé! ¡Y si algo por eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dice mi gorro! ¿Eh? ¡Dice mi gorro! ¡Mi gorro! ¡Ah! ¡Eso es mi gorro! ¿De qué estás hablando? ¡¿Tienes mi gorro?! ¡Pero es mi lera! ¡¿Qué hace?! ¡Oh! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Vuelvan a ver! ¡Ya no soy yo! ¿Quién anota eso? ¡Mi gorro! ¡No sé! ¡Eh! ¡No me gusta este lugar! ¡Aquí guardan lo que más asusta a Riley en el mundo! ¡Eh! ¡Brócoli! ¡Esa día! ¡La aspiradora de la abuela! ¡Me tiene miedo eso! ¡Hasta la escalera del sótano me la creo! ¿Pero en serio una aspiradora? Seguro le aspiró el cabello ¿Qué dices él? ¡Oh! ¡Tiene miedo que la aspira a ella! ¡Estoy llorando! ¡Se está comiendo sus lágrimas! ¡Ah! ¡Los dulces! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Pipo! ¡Alegria! ¡Aquí estás! ¡Muy bien! ¡Esa también te la compro! ¡No! ¡Vos sí! ¡No! ¡Sí! ¡Concuerdo! ¿Quién es la cumpleañera? ¿Quién es la cumpleañera? ¡Mira la voz que tiene todavía! ¡Él tiene miedo! ¡Cualquiera! ¡Incluso yo! ¡Todavía con voz terrorífica! ¡Puede escaparse! ¡Es un globo de la cárcel! ¡Es! ¡No! ¡Ah! ¡Pero hace bulla! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estresa! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay que salir de aquí! ¡Y regresar al tren! ¡Tristeza! ¡El tren no está corriendo! ¡Aún tenemos que despertar a Riley! ¡Pero cómo! ¡Oh no! ¡El payaso la tiene que asustar! ¡Ay! ¡Uy! ¡Yo sí me le veo! ¡Veo! ¡Me asusto de una! ¡Con ojos verdes encima! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay! ¡Sí! ¡Se ve turbio! ¡Sí! Y tendremos regalos y pasteles. Y globos y muchos juegos. ¡Un cumpleaños! ¡Listo! ¡Están locos! ¡No, vaya con miedo! ¡Así que un gran susto! ¡La va a despertar! Ok, pero es mi letra. No es cierto. ¡Sigue con eco! No, pero esta es mi letra. ¡Ah! ¡No, no! 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 ¡Uy, eh! ¡Te has hecho un sueño! ¡No, no! ¡Quién es la cumpleañera, eh! ¡Demasiado! ¡Les levantaron! ¡Lo logramos! ¡¿Quiénes se dirigen al cuartel general?! ¡Nosotros! ¡Uy! Y todo ese ruido... ¡Lo hizo otra vez! Fuimos a la escuela, de desnudos, y había un perro, y hizo mitad de atrás, lo perseguía y luego salió ping-pong. ¡Qué tonto! ¡Todo fue un sueño! ¡Esto es ridículo! ¡Ahora ni siquiera nos dejan dormir bien! ¡Tenemos que actuar ya! Mamá y papá ingenuos, de no habernos jugado, nada habría pasado. ¿Están conmigo? ¡No, no, no, no! ¡Baja! ¡Sí, hay que hacerlo! ¡Eso es como una idea, ¿no? ¡Aja! ¡No hay regreso! ¡Ella lo aceptó! ¿Y alguna idea de cómo llegar a Minnesota? ¡Ya sé! ¿Quieren ir a la tienda de elefantes a ripar un elefante? ¡Qué linda idea! ¡Iremos en autobús, Listín! ¡Un autobús sale mañana! ¡Perfecto! ¡Y el dinero, Furia! ¿De dónde lo sacamos? ¡El bolso de mamá! ¡No, no, no! ¡Es supuesto que sí! ¡Dónde vimos que lo dejó! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uuuu! 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 O sea... ¡No! 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 Lo siento, sigo diciendo cosas tristes. Tranquila, arreglaremos eso cuando hayamos regresado. Ok. Pero no lo entiendo. ¿Cómo es que nuestro camión terminó en Vegas? ¡Uuuu! ¿Múltiples clientes? Se lo prometieron que llegarían el día 5. Ah... Lo bueno que ella no es burra. Ajá. Pero si hubiera sido Llenka... ¡Uuuu! Se va caminando. ¡Sí! Sabe usar tarjetas al verlo. Se da... Tú ya tienes experiencia porque ya lo hiciste, ya. Te querías ir a Corea. Caminando. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 era nuestro camino a casa ¿qué pasó? cayó otra isla ¿qué está pasando? ¿no se enteraron? Riley huye de casa ¿qué? venga chicos, piénsenlo bien ¿vamos a hacerlo en serio? es bastante grave escucha, no hay pensamientos centrales ¿quieres que Riley sea feliz? volvamos a Minnesota a crear más uy alegría, podemos detenerla así, correr la isla de la familia, andando uy, hasta que llegue eso alegría, alegría, es muy peligroso no llegaremos a tiempo pero no hay otra otro camino se pueden meter ahí se pueden recordarnos que tengas un buen día, mi amor se recuerde lo que le dijo su mamá ya, corran, corran no, tristeza tristeza, ya basta le haces daño a Riley ay, no, 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 no dejo de hacerlo si subes aquí estos pensamientos se harán tristes y ya la aventamos de una ajá tiene que ser feliz alegría la traición hermana sí Ay, pensé que era un abismo así sin fondo Acá sí pueden desaparecer, ¿no? Claro Alegría, ¿qué tratas de hacer? Por favor, detente ¿No lo entiendes, Alegría? ¡No hay ninguna salida! ¡Nos olvidaron! ¡No hay ninguna salida! ¡No hay ninguna salida! Recuerdo bien cómo ella solía colorear sacando la lengua Escucharía sus historias todo el día Solo quería que Riley fuera feliz Mira ahora ¡No hay ninguna salida! ¡No hay ninguna salida! ¡No hay ninguna salida! ¿Qué ha hecho? Tristeza, mamá y papá. El equipo, todos fueron a ayudar debido a tristeza. Hay que hallar el modo de subir. Plot twist, tristeza es muy importante. Sin la tristeza no hubiéramos hecho nada. ¿En serio? Otro planeta. ¿Quién es ese amigo ideal? ¿Quién es ese amigo ideal? Me había olvidado que antes siempre cantaba en Disney. Sí, creo que se viene musical. Uy, ya. Vamos. Acá nos armamos nuestro cohete de nuevo. ¿Se vio ahora por aquí? Sí. Sí. ¿Quién es ese amigo ideal? Ay, bing-bong, bing-bong. Su cohete te hace disfrutar. Sí. Vamos a escuchar y con su tanto lo dirá. ¿Quién es ese amigo ideal? Casi. Jalte. ¿Pero qué faltó? ¿Cantar más fuerte o cantar con más sentimiento? Ajá. Creo que les tienen que tirar una... Una... Una soga. ¡No! ¡Uy! Una... Una buena corazonada... ¡Bing-bong, bing-bong! Su cohete te hace disfrutar. ¡Bing-bong! V Stormolo dirá. El Tahir lo grande fuerte o temprano. ¡Prepare grande με el Biraz Ihnen yların es ese amigo ideal! ¡Bing-bong, bing-bong! Acuérdate. Y tal vez se va a sacrificar. ¡Bing-bong, bing-bong! Si al embarzo lo dirá. ¡ESO! ¡Eh! ¡¡Noooo! Era muy chupé No Papi No se lo va a olvidar al animal No No BING BONG Fue un éxito Fue BING BONG BING BONG No 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 Okay Okay Así ya no A BING BONG Siempre en nuestro corazón Lo intentaré BING BONG Lo prometo Bueno ya sabemos Ya sabemos por qué no nos acordamos de nuestro amigo imaginario Porque también se sacrificó Se sacrificó Se sacrificó Ya llegamos Riley Que era que se fue de la casa Riley Llamaré a su celular Ay esto es horrible Alguien está caminando hacia nosotros Si hay que cruzar la calle Que miedo Mamá Nos descubrió ¿Qué hacemos? Vimos a Riley Necesita Juntos pensamientos Si Estamos con esto Tristeza 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 Responde Con la tristeza No nos hubiéramos ido Porque nos hubiéramos sentido triste De abandonar a nuestro papá Se hubiera quedado Si Es horrible Mis piernas no sirven Y quiero que me arrastren por todos lados El final sería importante la tristeza Funcionó Funcionó Eso es lo que hubiera hecho la tristeza Ay no Mamá otra vez Haz algo Ahorita que se muerde Estamos lobos Tiene que regresar Saquemos la idea de su cabeza Tristeza Tristeza ¿Alegría? ¿Qué? Tristeza Dejame sola Riley está mucho mejor sin mí Vuelve Las papas A ver Dicen que al su esposo De pronto lo borró un elefante Venía con alguien Sí Y ahí está Oye Vuelve No Es no vería Tristeza Si policía parecía de lata No Tristeza Tengo que llevarte al ¿Qué? Se atoró Genial ¿Cómo que se atoró? ¿Ahora qué? No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Van a dejar de chistir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo tenemos? ¡Tengo que darle miedo! Así cambiará de opinión ¡Brillante! Sí, brillante, acto ¡Eh! ¡Nada funciona! ¿Por qué no funciona? Déjame hacerlo ¡Eh! ¡Lo veríase! ¡Yo no lo oí! ¡Yo voy a hacerlo! ¡No! ¡¿Hace que! Chicos Ya no podemos hacer que sientan nada ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? Ahora sí somos fríos de fríos Oye, oye, mírame ¿Fue verdad lo que dijiste antes? Yo moriría por Riley Yo moriría por Riley Es todo, me retiro Se aburrió ¡Ultravís! ¡Papá! ¡Papá! ¿Una idea? ¡Papá! Estoy loca, estoy loca No, 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 Alegría, sé positiva Sí, positivamente estoy loca ¡Ahora! ¡All right! Alegría No te sueltes Quisiera que Alegría estuviera aquí No, está blindado Si Te lo diría, pero eres tan torpe que no entenderías Claro que tu cerebrito se confundió Así que yo tendré que explicar Lo está haciendo amargar Ahí está ¡Que reviente! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uh, qué hue... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arreglamos todo! ¡Se acuerdan de la musculia! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¿Y ahora? ¡No! ¡No! ¡Necesitamos la tristeza! ¡Qué fue! ¡Alegría! ¡Arreglalo! ¡Qué esperas! ¡Para sentirnos mal! ¡Ah! ¡A repetimiento! ¡Ajá! ¡Tristeza! ¡Es tu momento! Sería raro que cita alegría de lana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué importante fue tristeza! ¡Ya no la quiero matar, eh! ¡Ya va a ser por Riley! ¡Así se dice! ¡Así se dice! ¡Riley! ¡Riley! ¡Vamos! ¡Es tu momento, es tristeza! ¡A ver, a ver! ¡Tienes que recordarle a sus papás! ¿Ve? ¡Ya! ¿Qué estamos haciendo? ¡Uy, no! ¡Quiero ver las emociones del papá! ¡Ay! ¡No, no tenías preocupados! ¿Dónde estuviste? ¡Ya es de noche! ¡Qué importante la tristeza! Y al final burlándonos La queríamos matar de comienzo Sin tristeza no hacíamos nada ¡Mmm! Espera a ver ¡Oh no! ¡Vamos! Oye, si el principio tenía razón la tristeza Y más bien los que estaban evitando eso eran los otros Era muy importante Claro Sí Esto que vendría a ser nostalgia Ajá Claro No te viés ¡Etale! ¡Amén! ¡Toma! ¿Te buscan un regalo de las papás? ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ya verás! ¡Qué chapulita! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Sé que nos decepciono, pero quiero irme a casa. Quiero irme a Minnesota. Necesitan verme feliz, pero quiero a mis otros amigos y a mi equipo de hockey. Quiero ir a casa. No se enfaden conmigo. Oh, nena. No nos enfaden. Te digo la verdad. También extraño todo. Extraño el bosque donde paseábamos. Y el patio donde jugabas. Lago Spring. Donde aprendiste a patinar. Esa tristeza. Su cara un chiste. Estoy de arrepentida tristeza. Ahora alegría. Claro, ahora alegría porque estamos de nuevo juntos. Y ahora enojo. Ahora enojo. Esos tres la han malogrado. Uy, es combinado. ¿Y ahora? ¿Qué es el de ahora? Aguántese combinado. Es que habrá sentido, pues. ¿Qué es el de ahora? ¿Qué es el de ahora? ¿Otro... ¿Otro ciudad? Bueno, otro... ¿Dónde? Gua... Estamos recuperando, familia. Ah, sí. ¡Hala! Ok, ahora... ¡Manos combinados! Ahora maduramos. ¿La isla de la moda? ¡Cállate la boca! Isla de bandas de adolescentes. Espero que sea una fase. ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Yo digo que estamos creciendo! ¡Listo! ¡Toda suya! ¡La nueva consola expandida está en operación! ¡Ya somos jóvenes, pues! ¡Eh, joder! ¿Qué? ¿Tú y yo? ¿Qué? ¿Me entro la madre? ¿Me entro la madre? ¡Uberta! ¡Wow! ¡Tengo acceso al catálogo de groserías completo! ¡Ay, no! ¡Esta nueva consola es una ch... ¡Ule! ¡Ahora! Cuando salgas, ser muy agresiva. Sí, ya lo sé. Pero no demasiado. No tienen que venir a todos los partidos. ¡No, qué vergüenza! ¡No me atenderé ninguno! ¡A ganar, sirena! ¡Ay! ¡No, no! ¡Krik! 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 Les dije que era una gran idea. ¡La mejor idea que han tenido en años! ¡En realidad es tierno! Se volvieron a enamorar. Sí. ¡Ya no, ya! Por si acaso. Ya no pensamos en el piloto Uy, no, el primer amor Una chica Ahora lo entendemos todo Oye, ¿será así? Ahora ya sabemos por qué nos quedamos así No sabemos cómo reaccionar ¿Estás lista? Ah, ni uno estaba, ¿no? ¡Furia! ¡Ya, Furia! ¡Es tuya! ¡Nanos ese disco! ¡Ya aplazamos! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tratemos de no sudar tanto! No, mamá y papá nos van a fracasar ¡No por mucho tiempo! Ahorita hemos otro living Hemos vivido muchas cosas últimamente Pero aún amamos a nuestra niña Tiene nuevos amigos, una bella casa nueva Nada podría estar mejor Después de todo, Riley ya tiene 12 ¿Qué podría pasar? Eso me sonó a una 2 ¿Qué podría pasar? Tranquilamente puede salir la 2 Ajá Sí Con Riley y pos... ¿Adulta? No En la juventud, en la adultez En la universidad Y por último, la chineidad Ajá Uy, no Sí me gustaría, ¿eh? ¿Y quién quiere decirme en qué año se fundó San Francisco? ¿Alguien? ¿Jordan? Está aburrida Qué flojera Y luego de viaje a las Bahamas con ya saben quién ¿Qué? Ven, vuela conmigo, gachín ¡El brasileño! ¡Eh! ¡Sí hay continuación! ¿Cómo? ¡Primera cita de Riley! ¡Uy! ¡Aguanta! ¿Hoy no sabía esto? ¡No! ¿Ya empezó a crear un película nada más? Queda pendiente ¡Somos un gran fraude! ¿Crees que ya se lo encuentran? ¡Claro que no! ¡Usamos hoja de ojo! Oiga, va a ser un mate de risa la... La siguiente ¡Qué horror! ¡El payaso! ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué miedo, papi! ¡Seis años de arte dramático! ¡Para esto! ¡Ya saben tocar! ¡Estamos hecho! ¡Esto no es carabosa! ¡Está bien! ¡Solo hay que ir a nuestro espacio, feliz! ¡Tribble denta! ¡No! ¡Y el perro! ¡No vuelo comida! ¡Ese hombre tiene comida! ¡Consiga la comida! ¡Consiga la comida! ¡Y el gato! ¡Un gato! ¡Paz, el gato! No, las emociones ahí están que juegan No les importa Miedo, eso es miedo ¡Ay, pobrecito! Pobre, entendemos a los gatos ya ¿Por qué nunca nos hacen caso también? Ahora todo tiene sentido Claro Sí me terminó gustando la película Oye, yo no sabía que viene a continuación Yo no sabía ni que existía la película La verdad es que si no revisamos el repertorio de postes De catálogo El catálogo de Disney ni cuenta No damos de esta película La existencia de esta película Me pareció entretenida Y sí, sí veo futuro Y sí, ya lo hicieron No sé de qué año la película Pues parece de 2016 Ahí dice atrás la fecha ¿Ah, sí? Tienes que salir Déjame chequear Pero, o sea, por lo que estamos viendo ¡2015! Casi es cierto Pero igual, ¿no? O sea, ni sabía la existencia de esta película Yo tampoco Yo tampoco Si no fuera que nos pica el estar buscando películas A ver qué encontraron por ahí De repente una animada buena Me hizo pensar bastante esta película, ¿eh? Yo me sentí un poquito identificado A la vez que nos entretuvo bastante Nos enseñó bastante Ajá Con ese tema de las emociones Que mi favorita ha sido ¿Cuál? Temor Temor Me quedo con temor Fue la chispa de la película, ¿eh? Para mí Para mí Para ustedes El más gracioso Sí, temor Me quedo con temor, ¿eh? No, pues a mí el rebelde El rojito Yo Me renegó Temor No, ira Ajá Ira Temor y desagrado Ah, y desagrado también ¿Desagrado te gustó? Ajá Sí Sí me gustó Todo sarcástico Como agarró la ira Lo agarró, lo volteó y lo sostuvo Sí Pero fue buena idea Yo me quedo con temor Me gustó temor Y después alegría también Pero la que nunca me terminó gustando Pero, o sea, igual entendí la importancia Que tenía tristeza ¿Te agradó? Pero no, no me terminó gustando A mí tampoco Pero igual entendí la importancia que tenía A mí era que no me gustó tanto Aparte de la, de, este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La emoción en azul Tristeza Tristeza fue la alegría No te gustó O sea, no A mí se me gustó O sea, también un poquito feliz Pero como que ya me daba un poquito de Mucha alegría Demasiado No soy tan alegre Pero bueno, ya Pero sí Hubieran podido evitar todo esto Si la tristeza no se hubiera quedado ahí Claro Pero también sin alegría Hubiéramos estado tristes toda la vida Sí O sea, es importantísimo Me gustó, eh Me gustó Y ojalá sigan sacando Sí Más interesante Pero está buena Ha estado buena la película Sí Ha estado buena Siento que la he pasado bien Siento que le he pasado bien Y sí podría haber una Tranquilamente podría haber Si hay una continuación De repente ya con Rayleigh más adulta todavía Ojalá Ojalá Creo que sí Ahí sería la cosa Pues ver Los problemas de que Pues ya pasamos los adultos Ya en sí Ajá Claro Sería más interesante Problema de escuela Las deudas El hijo Universidad, ¿no? Sí Sí Bueno, por listo Hasta aquí la dejamos Uy Oh no Sí tiro Sí tiro La gato Ya, por listo Ahorita se me acaba de activar La emoción del susto El temor Porque se me acaba de activar Mirando otra cosa O sea, el moradito, ¿no? Sí Creo que eso va a ser Creo que eso va a ser lo raro Cierto Ahora cada vez que hagamos otra cosa Que hagamos una cosa en la casa Vamos a sentir que Nuestra emoción está que Está que hacer su trabajo Está que no controla Cuando estás triste También La emoción del triste La sulsita Sí La sulsita Fue la sulsita O sea, ayer que vivimos en game También la emoción de la tristeza Cada rato Sí Más bien, ahorita La emoción de la tristeza Está cansada Por eso que no lloré En esta película Ah, seguro Si no hubiera trabajado ayer En game En esta película También no hubiera estado Muy triste Seguramente Pero como Ayer ya lloramos mucho Ya se me cansé Está agotada la tristeza Sí Pero bueno Ay, no Qué original Nos estamos viendo En una siguiente película Cuídense mucho Bye Bye